Hoy vamos a hablar un poquito de cine nacional. Bueno, en general, en nuestro país, si bien se produce bastante, es complicado que una película argentina tenga el reconocimiento del público. Obvio que hay excepciones y al año aparecen algunos títulos interesantes que llaman justamente la atención de las grandes masas, pero yo siento, por lo que hablo con la gente, por lo que leo por redes, que hay un desapego en ese sentido. Y bueno, desde mi lugar quiero hacer un pequeño aporte para cambiar las cosas, si es que se puede, porque obviamente las diferencias con el cine extranjero y sobre todo de Hollywood se notan, principalmente en términos económicos. Pero yo creo que nosotros como argentinos deberíamos sentir cierta empatía por el cine nacional, sobre todo porque trata temas que son mucho más cercanos a nosotros. Los lugares son más nuestros, los personajes son más nuestros y al fin y al cabo es parte de nuestra cultura. Por eso hoy les traigo 5 películas argentinas buenas, variadas, para todos los gustos, para que, bueno, sean una opción también cuando uno quiere sentarse o acostarse a descomprimir mirando alguna peli. Y bueno, mirar películas argentinas es realmente fácil y gratis, porque bueno, hay dos plataformas, una es Cont-Ar y la otra Cine-Ar en la que, bueno, uno se puede registrar de forma gratuita y acceder a bastante contenido. Y muchas de las películas que voy a nombrar hoy se pueden encontrar por ahí. Por las dudas, esto no es un top, es simplemente una lista, no hay un orden de nada y traté un poco de evitar las más nombradas para que, bueno, realmente sea una lista variada y si les gusta lo podemos hacer de nuevo más adelante. Y no necesariamente solo con películas argentinas, sino también, qué sé yo, algún género en particular o algo así. Así que bueno, un me gusta no viene mal. Medianeras de Gustavo Tareto. Una película del año 2011 que dura un poquito más de una hora y media. Sin lugar a dudas, es la película más especial, llamémosle, de esta lista, que tiene una estética como pocas en nuestra filmografía nacional y quizás inclusiva en el mundo. Y también es una película muy divertida y aclaro por las dudas, es de mis películas favoritas, así que si hablo con algo de fanatismo, ya saben por qué es. Cuenta la historia de dos personajes, Martín y Mariana, que viven en la misma cuadra, que frecuentan los mismos lugares, que son casi vecinos, que ambos están en búsqueda de encontrar a alguien a quien amar y acá lo irónico es que no se encuentran. Si bien es una película de 10 años atrás, yo creo que toca una temática que hoy por hoy es todavía más actual, que es el amor en tiempos de virtualidad. Y cómo internet aparece como un factor que condiciona mucho nuestras vidas y claro está, las relaciones. Es una comedia romántica, pero que tiene muchas características particulares. Una de ellas, por ejemplo, es cómo habla de la arquitectura y cómo te la muestra como un factor que condiciona el comportamiento humano. Y es algo que quizás no pensamos en lo cotidiano, pero que tiene mucha verdad. Juega también todo el tiempo con la voz en off, para expresar lo que dicen los personajes, muchas veces con chistes o metáforas. Y también algo que no se ve demasiado es cómo explota la cultura pop, que al fin y al cabo es algo muy común en nuestras vidas y que no se suele ver en todas las películas. Hay un concepto que tiene la película que realmente me gusta mucho, que tiene que ver con el personaje de Mariana, que le gusta mucho jugar a dónde está Wally. Y bueno, lo refleja también con la voz en off y dice si aún cuando sé a quién estoy buscando no lo puedo encontrar, ¿cómo voy a encontrar a quién estoy buscando si ni siquiera sé cómo es? Aludiendo también a las sociedades contemporáneas y a las grandes urbes, donde las personas se pierden entre las multitudes. Bueno, en definitiva, es una muy buena peli, es diferente, viene bien para refrescar, es graciosa, es entretenida, es profunda de algún modo también. Si la llegan a encontrar en algún lado en televisión, en un videoclub, si todavía sobrevive o lo que sea, véanla. O bueno, si tenemos la suerte que aparezca en alguna plataforma de streaming también. Y si no, bueno, el mismo director años antes había hecho la misma historia, pero bueno, en formato cortometraje y este sí se puede encontrar en YouTube. Así que bueno, si les gusta el concepto y quieren ver algo rápido ahora, lo pueden encontrar. Los Sonámbulos de Paula Hernández. Es una película del año 2019, bastante reciente, aunque tengo que decir que tenía dudas si incluirla o no. De arranque tengo que decir que a mí me parece una película excelente, pero que leyendo algunos comentarios, muchos la catalogan como una película lenta. Que sí lo es, pero bueno, hay una tendencia, digamos, a relacionar este adjetivo como algo aburrido. Y no tiene por qué ser así. Bueno, yo creo que esto se da porque nosotros un poco como espectadores venimos seteados de lo que es el modelo narrativo de Hollywood. Y sobre todo el sistema clásico, que tiene que ver con un modelo de películas que busca ser mucho más digerible para el espectador común. Donde no tenga que pensar tanto para seguirle el hilo a la trama y se presente la acción como un combustible para el relato. Esto, claro, está con una función clara. Entretener. Es una visión que entiendo y en cierto punto me gusta. Yo creo que el cine no sería un arte tan masivo si no fuera por esto. Pero también, pensando en el cine como arte, es importante que exista una variedad y no se puede tener una visión de repente absoluta. Y claro está, el entretenimiento en sí es algo relativo. Como dice la trillada frase de Gustos, no hay nada escrito. Bueno, y pensando justamente en esto, acá es donde aparecen este tipo de películas que con errores y aciertos son muy comunes en nuestra filmografía. Bueno, como dije, el concepto de entretenimiento es relativo. A mí esta película me gustó muchísimo y me mantuvo pegado a la pantalla como pocas. Y además, a mí este tipo de cine particularmente me gusta y si alguno está buscando una opción así, los sonámbulos es una buena alternativa. Que hablando ahora sí de la historia, ésta se construye en un contexto en el que hay un vaso que está a punto de rebalsar. Trata de una familia que va a pasar unos días al campo. Erika Rivas hace de la madre protagonista. Una madre muy protectora que busca mantener una relación cercana con su hija adolescente que está en pleno despertar sexual. Bueno, ella está pasando por un momento laboral delicado. Su matrimonio no está del todo bien. Encima en la casa justamente en la que están hay un quilombo que si la quieren vender, que si no hay discusiones familiares. Y a esto se le suma la llegada de otro personaje que hace justamente del sobrino. Que bueno, empieza a tener una relación particular, digámosle, justamente con la hija adolescente. Bueno, como les digo, hay un vaso ahí que está a punto de rebalsar. Uno siente la tensión de cómo está a punto de pasar algo. Y me animo a decir que de esta lista es probablemente la película más cinematográfica. Por la naturalidad de las actuaciones que están todas en un punto altísimo y encima tiene un gran elenco. Por el criterio de la puesta de cámara en relación con la visión del relato. Por el uso de la focalización. Cómo la directora elige dónde poner el ojo para contar la historia. Que contribuye justamente a generar esta atmósfera en la que hay algo que está a punto de pasar. Bueno, en definitiva me parece una excelente película que bueno, si no se está acostumbrado a este tipo de cine puede resultar algo pesada pero que en su valor artístico le encuentro muchos puntos altos. Así que bueno, la recomiendo. Tiempo de valientes del año 2005 de ni más ni menos que Damián Cifrón. Bueno, por contraparte Cifrón es un director que entiende muy bien la narrativa de Hollywood y supo llevarla muy bien a sus películas pero sin perder la idiosincrasia nacional digámosle. Además es un director que piensa mucho en el espectador y entiende al cine también como un entretenimiento. Bueno, además de haber sido el creador de los simuladores hizo también tres películas una de ellas, claro, está Relatos Salvajes pero también aparece esta Tiempo de Valientes que es una comedia de acción muy entretenida y que hace un poco un homenaje justamente a las películas de acción del cine de Hollywood. Y bueno, lo hace muy bien. Bueno, la sinopsis cuenta la historia de Mario Silverstein que es un psicólogo que es obligado a ayudar a un policía, Alfredo que está pasando por un momento complicado lo acaba de dejar la mujer y tiene que acompañarlo en sus tareas de rutina. A partir de ahí se empieza a construir una relación de amistad digámosle entre ellos dos y desgraciadamente o por fortuna para la trama ambos se ven metidos en un quilombo enorme en un caso que tiene que ver con corrupción policial con tráfico de armas nucleares y bueno, claro está ellos van a tener que resolverlo. Bueno, justamente en este contexto se van a dar estos contrastes entre acción y comedia obviamente articulada sobre la relación entre estos dos personajes y la película aprovecha también para hacer una crítica al sistema policial de nuestro país. Bueno, es lo que se llama una body movie un género que tiene como principal ingrediente desarrollar el vínculo entre dos personajes en este caso el de Diego Peretti y Luis Luque que hacen una genial dupla. Es una cinta realmente muy entretenida que fluctúa entre la acción y la comedia que no pierde el ritmo y que redondea un genial homenaje a las películas de acción de Hollywood. Si bien no creo que sea la mejor película de Cifron respira un aire de similitud con los simuladores así que si les gustó esa serie seguramente les guste mucho esta película también. Bueno, y particularmente si quieren verla está completa en YouTube no sé qué hace su vida ni quién la subió ni por qué nadie se encargó de borrarla pero bueno, ahí está. El silencio es un cuerpo que cae una película del año 2018 de Agustina Comedi un documental como no podía faltar en esta película para alimentar un poco la variedad y también una película cordobesa ya que estamos hablando de cine argentino y no de cine de Buenos Aires. En este caso la premisa en primera instancia me pareció muy interesante y cuando vi el tráiler realmente me caí de culo y bueno, la película también. Bueno, está narrada con voz en off por su directora que cuenta la historia de su padre que tenía la particularidad de que filmaba todo el tiempo hasta de hecho murió con una cámara en la mano cuando ella todavía era una niña. Ese momento particular y los previos también están retratados en el documental. Pero bueno, lo más interesante que cuenta la película y justamente lo cuenta la directora también tiene que ver con el disparador de todo esto cuando ella ya era una adulta y se encuentra con un viejo amigo de su padre y le cuenta que el día que ella nació una parte de su padre se fue para siempre. Él era homosexual y ella por entonces no lo sabía y bueno, justamente a partir de ahí es que se sumerge en la gran cantidad de material de archivo justamente registrado por su padre. Es una historia muy personal pero que usa lo íntimo para hablar de una época de un contexto y de un tema que históricamente no fue bien recibido. Hace una revisión importante de lo que fue la época los 70 los 80 los 90 décadas complicadas en la historia nacional obviamente muy atravesadas por la política y cuenta cómo la sociedad de entonces veía a los homosexuales. El documental maneja todo el tiempo una estética found footage o como se dice en español metraje encontrado con estilo VHS y bueno a mí realmente lo que me vuela la cabeza y me llama mucho la atención es como en cuestiones de la vida digamos su padre filmó todo esto sin pensar que muchísimos años después su hija utilizaría ese material para hacer semejante película realmente pero realmente se las recomiendo está en cinear es muy fácil de ver y es gratis así que háganlo Hombre mirando al sudeste una película de 1986 de Eliseo Subiela bueno acá otra propuesta bastante interesante una película de ciencia ficción como pocas realmente nuestra filmografía y con a priori un argumento bastante interesante un tipo aparece en la nada en un hospital psiquiátrico y le dice a los médicos a cargo que es un extraterrestre y que viene de otro planeta con una misión investigar a los humanos por supuesto los doctores lo catalogan inmediatamente como un delirante pero con el paso del tiempo y a pesar de los tratamientos él sigue manteniendo su pensamiento ahí uno de los médicos empieza a tener una relación con él para tratar de descubrir realmente quién es lo curioso es que no hay registros previos de él y todo lo que se sabe de este tipo es porque él lo dice bueno como vieron el argumento es realmente interesante pero es también muy bueno cómo aborda el tema la película en ese sentido hace un análisis de la naturaleza del pensamiento humano y pone en duda un poco también la empatía de nuestra especie habla un poco sobre la falta de sensibilidad que podemos llegar a tener los seres humanos como les decía está dirigida por Eliseo Subiela que es un director que también piensa al cine como un entretenimiento que si el espectador va al cine y se aburre perdiste y bueno con esta película logra realmente tener a uno pegado a la pantalla Subiela fue un director que murió ahora hace un par de años bastante joven pero que dejó una filmografía muy interesante y es de los poquitos directores argentinos de las pocas decepciones que hay en nuestro cine que realmente consiguieron un aval tanto de la crítica especializada como de los espectadores algo que es realmente complicado la respuesta final de la película sobre si este tipo es un extraterrestre o no queda un poco a criterio del público no se responde del todo y bueno si quieren tener un juicio propio sobre esta gran pregunta obviamente los invito a que vean esta grandísima película que también está en Cinear así que es muy fácil de ver bueno hasta acá el video de hoy espero que más de una película o por lo menos una les haya llamado la atención y se hayan quedado con ganas de verla les dejo los links los que estén disponibles por supuesto en la descripción ah dejo también si quieren si usan Letterboxx la lista de películas también en un linkcito en Letterboxx y bueno los invito a que vean más cine nacional si en algún momento llegan a ver cualquiera de estas películas me gustaría que vuelvan a este video y dejen un comentario sobre qué les pareció si les gustó o no lo que venga y bueno nada más gracias por ver y y Gracias por ver el video.